Sí, sí, ya estamos a 48 horas de jugar el día sábado, se van a jugar dos partidos. Bueno, un día menos quizás, porque contábamos con un día más, pero es igual, estamos preparados para sábado o domingo. Pero bien, bien contento, muy ilusionado, con muchas ganas, con mucha motivación para enfrentar al puntero de esta fase de grupo, que tiene el 100% de los puntos, así que bueno, es un lindo partido para jugarlo. Todo equipo se prepara para ganar, mucho más cuando, entiendo la mente de su equipo, está a lograr ese propósito para acercarse al líder. Sí, yo siempre suelo decir, vamos a, trabajamos, queremos sumar y sí, de a tres mejor, pero nosotros trabajamos para sumar de a tres. Hemos tenido el fin de semana pasado fecha libre y tuvimos una semana de trabajo intenso para equilibrar las cargas de los jugadores, los que juegan menos y los que no juegan, con los que juegan, y bueno, eso aprovechamos. Y esta semana ya fuimos ultimando detalles para el partido, el compromiso del día sábado, que es muy difícil y muy motivante de jugarlo, ¿no? Y preparados para conseguir los tres puntos, porque acá no hay que quedarse. ¿Cómo está su equipo? Estamos muy bien, estamos muy bien. Recuperamos algunos lesionados, tratamos de que lleguen, yo digo estamos al 100%, pero no estamos al 100%. O sea, yo venía jugando infiltrado, ahora ya no se está infiltrando, pero bueno, normalmente, naturalmente, digo yo, sin saber de medicina se está curando, ya sin tantas inyecciones y demás. Y bueno, esperemos que llegue lo mejor posible, no al 100%, porque si viene lesionado no va a estar al 100%. Y bueno, y después los chicos que estuvieron jugando futsalto, barro, lindo, salieron campeones, pero ya pasaron tres semanas que yo no los puedo usar, vinieron lesionados de ahí. Entonces, recuperándolos y bueno, ya algunos ya están para jugar y otros, digo que lo esperaremos hasta, hasta probaremos un poquito hoy y ya mañana veremos si contamos con ellos o no. No, pero para el último partido que hemos jugado, o sea, cuento con más jugadores. El campeonato ya va a ser casi un 50%, ¿la ubicación en la que se encuentran preocupa? Sí, a ver, hemos jugado tres partidos, ganamos dos, perdimos uno, y de ganar este estaría bien dentro de los equipos complicados que estamos. Si perdemos, sí, ya nos preocuparía aún más. Ya ahora completamos una fase, quedaría toda una fase completa, pero bueno, cada vez está más difícil. Pero no, hay que tomarlo con mucha tranquilidad y como digo, hay que trabajar, trabajar mucho, y es lo que le digo a los jugadores, trabajar y tratar de que nos salga en el partido lo que trabajamos para poder aspirar a sumar puntos. Si uno no trabajaría o no estaría confiado o con confianza en el trabajo que hizo, yo creo que no hablaríamos de ir a buscar los tres puntos, pero estamos para ir a buscar los tres puntos.